ok hola que tal bienvenidos a un vídeo más aquí de nuestro canal rótulos deje de publicidad en esta ocasión tuve la necesidad de volver a instalar de nueva cuenta el programa siluette cameo para mi plotter cameo 4 ya que pues le hicimos unos ajustes aquí a nuestra laptop que usamos para el trabajo y por lo visto está jalando bastante bien pero quería compartir con ustedes esta experiencia de volver a instalar el programa o de instalarlo de nuevo cuando apenas están ustedes estrenando su siluette cameo sale yo ahorita apenas a mi computadora le estoy empezando a instalar los programas de antivirus los programas que uso y ahorita toca hacerle la instalación de siluette cameo en el buscador vamos a buscar siluette cameo ya lo tengo por aquí y nos abre está la primera que dice siluette américa le damos clic aquí en update software le damos donde dice desktop software y aquí nos aparece la versión los links de descarga si tienen mac si tienen windows 64 sin el windows 32 bits ahorita ya la mayoría de windows vista de windows 7 para acá la media tenemos ahorita la mayoría que tenemos windows 10 ya es windows 64 bits ya 32 bits ahorita es difícil que alguien lo siga usando entonces nos vamos aquí en windows y yo le doy aquí descargar en descargas esperamos que descargue gracias por suscribirse gracias por compartir gracias por comentar en verdad ya casi ya casi le pegamos a los mil suscriptores ojalá antes de que termine el año la verdad ha sido algo difícil pero pues con calmita y ahí la llevamos y esperamos seguir en el gusto de todos ustedes aquí ya tenemos el el archivo listo le damos clic y ahorita nos va a empezar se nos va a empezar a instalar y vamos a seguir todos los pasos que nos diga bienvenido a bienvenido al asistente a la siguiente siguiente para continuar o para seguir aquí no nos vemos nada siguiente listo le damos a instalar y si queremos es bastante sencillo como pueden ver y pues ya nada más esperan aquí que les de las instrucciones y más que listo recuerden seguirnos también por instagram nos encuentran como sublimación desde cero y en tiktok nos encuentran como rótulos deje de publicidad en facebook también estamos como rótulos deje de publicidad y pues obviamente aquí en nuestro canal de youtube si quieren saber algo que les hagamos un videito por ahí tenía un vídeo pendiente de alguien de cómo mandar a cortar en cameo pero me gusta más subir a mí los vídeos en youtube porque pues les explico mejor los procesos que en tiktok que me brinco algunos pasos y si completando el asistente lanzar silo de estudio le damos finalizar y así se tiene que abrir nosotros pues ya creamos antes de formatear nuestra computadora le creamos una copia de seguridad donde tenemos ya nuestros archivos dice actualizaciones automáticas decía que silo de estudio busque y descarga actualizaciones buscar actualizaciones dice las actualizaciones disponibles van a descargar automáticamente en el fondo y podrán ser instaladas en un momento le damos que sí silo de estudio estoy de acuerdo pues de que leyeron todo eso como pueden ver aquí dice basic edition hay alguna que me parece que es de paga yo lo veo necesario ya que pues todos los archivos la mayoría de los que hacemos los creamos desde cero me comentan que en algunas ocasiones si tiene algunos beneficios la verdad no he tenido tiempo de meterme mucho para saber de qué se trata pero pues así estoy bien bien descubran las novedades aquí puede irle dando corte mueve los objetos por el área de diseño para ver las guías de corte inteligentes ahí si tienen tiempo pues se pueden chutar ahí este todo este rollo y como pueden ver ya tenemos aquí nuestro programa silo de estudio aquí bien importante esta medida que viene aquí de inicio de cuando ustedes lo instalan aquí ustedes lo pueden configurar miren para los que apenas van a empezar a usar se dan cuenta en configuración de la página aquí si ustedes le dan clic aquí configuración de la página están seleccionados esto está seleccionado porque eso es lo que ustedes van a usar ahorita sale van a estar haciendo un diseño el tamaño de la página aquí nos dice que la máquina es un una una un cameo es un plotter cameo el tapete de corte dice auto cameo tamaño de medios 12 por 12 pulgadas estos 12 por 12 pulgadas es lo que mide el tapete que trae el cameo de tienda sale que mide 30 y medio por 30 y medio ok hasta ahí vamos todo bien cuando aquí donde dice tapete de corte tamaño de medios aquí estamos hablando del tapete aquí estamos hablando de que por ejemplo si ustedes van a hacer un trabajo en a4 aquí me los este es su trabajo a4 y como pueden ver aquí abajo sigue estando el tapete que es este ya vieron yo le modifique el tamaño tamaño a nuestra área de trabajo lo que vamos a cortar por lo regular las hojas digamos en este caso las hojas de papel fotográfico son tamaño a4 entonces que quiere decir que el cameo me está indicando que esta es mi área de trabajo adentro de las líneas rojas sale entonces ustedes para meter un archivo ya sea un texto lo escriben lo acomodan y antes de mandar a cortar se fijan que este dentro de el área de corte del tamaño de medios sale que en este caso aquí está la altura y la anchura hasta ahí todo bien ya cuando ustedes tienen aquí por ejemplo su texto su imagen lo que van a mandar a cortar en este caso si ustedes tienen un vinil textil que es por lo regular para lo que más lo usan así de este tamaño y aquí está aquí donde le dan enviar todavía les da la opción de configurar que es lo que quieren cortar yo precisamente apenas ayer subí un video con mis configuraciones miren así así yo empecé todo venía así todo venía así en ceros en ceros en ceros si tú le das seleccionas aquí por ejemplo vinilo reflectante cameo automáticamente te da una configuración la cual te dice si tú metes de este vinilo reflectante con esta configuración se debe de hacer tu corte ok entonces yo por ejemplo lo que hice fue vinilo mate no vinilo brillante que es el vinilo adhesivo entonces yo le di este pero cuando metí mi material aquí me da la opción donde me dice que si quiero este hacer una prueba yo con esto antes de moverle le doy que si hago la prueba veo que no lo corta bien entonces yo le voy subiendo de presión si veo que la presión ya es bastante y sigue sin cortar entonces yo le puedo cambiar aquí miren me doy la flechita para que para que la navaja digamos que haga un corte un poco más profundo y ya pueda otra vez puedo ir moviendo entonces yo así creé mis configuraciones ya les haré un video de como las voy armando ahorita no le voy a mover nada porque mi programa está reinstalado lo acabo de instalar nuevecito entonces voy a hacer algo voy a hacer un video donde les voy a enseñar como voy a hacer mis combinaciones y pues espero que les sirva espero les haya gustado el video síguense suscribiendo fue pues algo rápido algo sencillo y espero que les funcione nos vemos saludos